Ranchando, ranchando voy La chava que yo tenía se me fue para su rancho Y si era de compañía es a que ella estoy mirando La chava que yo tenía se me fue para su rancho Y si era de compañía es a que ella estoy mirando Ranchando, ranchando, ranchando voy Ranchando, ranchando buscando un amor Ranchando, ranchando, ranchando voy Ranchando, ranchando buscando un amor Ranchando, ranchando, ranchando voy Ranchando, ranchando, buscando un amor Ranchando, 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 voy Ranchando, ranchando, buscando un amor Esa que yo estoy mirando, puede ser la que me quiera Esa que yo estoy mirando, puede ser mi compañera Esa que yo estoy mirando, puede ser la que me quiera Esa que yo estoy mirando, puede ser mi compañera Y échale mi rancherita De acá está su rancherote y zapatalle bonito Ranchando, ranchando voy, buscando una rancherita Que quiera vivir conmigo y que sea mi consentida Ranchando, ranchando voy, queriendo llenar mi vida Aguanta corazoncito que ya tengo en la mira La chava que yo tenía se me fue para su rancho Quisiera de compañía esa que ya estoy mirando La chava que yo tenía se me fue para su rancho Quisiera de compañía esa que ya estoy mirando Ranchando, ranchando, ranchando voy Ranchando, ranchando buscando un amor Ranchando, ranchando buscando un amor Ranchando, ranchando buscando un amor Es la que yo estoy mirando puede ser la que me quiera Es la que yo estoy mirando puede ser mi compañera Esa que yo estoy mirando, puede ser la que me quiera Esa que yo estoy mirando, puede ser Mi compañera